Soy el mulato, rumbero, rumbero soy Soy el mulato, rumbero, rumbero soy Del barrio Jesús María, válgame Dios Y cuando llego a la rumba Si alborotas del solar Rumbero La gente dice, canta mulato Pero la gente me pide Que yo cante mulato Entonces el ritmo le manda La rumba que dice así La rale lo le lo le le la ¡Ecoa y ñaña! ¡Ecoa y ñaña! ¡Ecoa y ñaña! La cubriré de arriba abajo Sobala la mulato y verás Y luego mi pana me pongo a sobar Eso que me pasa a mí Puede pasarle a cualquiera Que pretenda conseguir Una mulata rumbera Sobala la mulato y verás Deje de los pies a la cabeza Sobala la mulato y verás Sobala la suave, mira y tú verás Sobala la mulato y verás Te digo, le grito que le va a encantar Sabrás que yo sé sobal ¡Ecoa y ñaña! Sobala la mulato y verás Tiene pala en el solar Sobala la mulato y verás Con sus dulces movimientos Sobala la mulato y verás Sobala la mulato y verás Nadie la puede igualar Sobala la mulato y verás Esta mulata si es rumbera Sobala la mulato y verás Yo me la llevo pa' el solar Llama, 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 llama ¡Oh, ya! ¡Ada! Sobala, sobala con gentileza Sobala, que está rica de verdad Sobala, me la llevo pa' la rumba Sobala, y la sobo una vez más Sobala, esa mulata es candela Sobala, tiene un cuerpo sin igual Sobala, sobala po' aquí Sobala, sobala po' allá Sobala, sobala, sobala po' là Gracias.